El Ministerio de Salud, la Universidad de Costa Rica y la Universidad Nacional presentan Estrategias para el cuido propio y el cuidado colectivo. Una serie de ejercicios para potenciar la salud integral y el bienestar. Técnica 1. Instructivo escáner corporal. Colóquese cómodo y cómoda en su asiento, con la espalda recta, las manos con las palmas hacia arriba. Apoyadas en sus muslos y los pies firmemente colocados con toda la superficie tocando el suelo. Cierre los ojos o baje la mirada y fíjela en un punto concreto, de tal manera que se pueda atender a las instrucciones recibidas o dedicar la memoria a recordarlas. Concentre su atención en la punta de la nariz y fíjese en su respiración. Cómo el aire entra en cada inspiración, sintiendo cómo el abdomen se eleva y desciende en la exhalación. Preste atención a su cuerpo, a su postura, las sensaciones que se generan del contacto del cuerpo con el suelo y con el asiento, mientras inspira y expira lentamente. Lleve la atención a sus pies, a las sensaciones de los pies. Si siente alguna incomodidad, si nota alguna tensión en sus dedos o en sus tobillos, o, por el contrario, se encuentran relajados. Mientras el aire entra y sale de nuevo, lleve su atención a sus piernas, a sus rodillas y a sus muslos. Reconozca tranquilamente las sensaciones que pueda tener, que pueda sentir. Si siente alguna tensión o, por otro lado, no percibe alguna, simplemente observe. Y mientras inhala y exhala una, dos veces, dirija la atención a su cintura y la parte baja de la espalda. Perciba si existe alguna molestia o sensación. Reconozca lentamente la zona. Y como en la ocasión anterior, simplemente observe, mientras respira lentamente. Si en algún momento su atención se desvía de la zona que está explorando, vuelva su concentración hacia la punta de la nariz, al entrar y salir el aire. Para desde ese punto, retornar a la zona del cuerpo en la que tenía la tensión. Seguidamente, lleve su atención hacia el estómago. Perciba si existe alguna sensación positiva o negativa. Solo observe, sea tensión o relajación. Dedique un par de respiraciones a esa observación. Y mientras el aire entra y vuelve a salir, lleve su mirada interior a su pecho. Fíjese si existe alguna presión, alguna tensión o, en cambio, se encuentra relajado. Desde ahí, notando el fluir del aire desde su nariz hasta sus pulmones y viceversa, dirija su atención a los hombros, el cuello y las cervicales. Aproveche para realizar un pequeño movimiento circular, liberando las posibles tensiones que existan o disfrutando de la sensación de relajación que provoca, mientras siente cómo el cuerpo se renueva con cada respiración. Con la atención situada en el cuello, inspiro y expiro. Inspiro y expiro. En la siguiente inspiración, llevo la atención a la cara. Me fijo si mis labios, mis ojos o mi frente se encuentran tensas o, al revés, se sienten relajadas. En caso de sentir tensión, conscientemente, mientras inspiro y expiro, me permito disminuir la presión y dejo ir la sensación de incomodidad. En la siguiente inhalación, observo mi cabeza. Me fijo en si siento alguna presión o molestia, o, por otro lado, estar relajada. Y me permito atender a la respiración una vez más. Inspiro y expiro, revisando las sensaciones en esta zona del cuerpo. Esta vez, con mayor profundidad, inspiro y dejo ir el aire por la boca. Una vez. Otra vez, inspiro profundamente y, al dejar ir el aire, suelto las tensiones que me quedan. Una tercera vez. Inspiro y el aire sale, permitiéndome, para terminar, unos segundos de silencio, reconociendo mi cuerpo de abajo a arriba, desde los pies a la cabeza. Cuando me sienta preparado o preparada, puedo abrir poco a poco los ojos y conectarme de nuevo con la realidad que me rodea, agradeciendo el haber destinado este espacio de tiempo para concentrarme en mi respiración y mi cuerpo. ¡Gracias! 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 Amén.